Gracias por conectarnos y damos inicio este miércoles 13 de enero del 2021 a la sesión número 29 de la Comisión Edilicia de Administración y Gobernación. Les cedemos el uso de la voz a la regidora Miriam González que funge como secretaria en esta comisión. Gracias. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos. Entonces, daremos inicio a la comisión y iniciaremos con el orden del día y asistencia. Punto número 1. Registro de asistencia y declaración de quórum. Marielena de Anda Gutiérrez. Presente. Miriam Guadalupe González. Presente. Gustavo de Jesús Navarro. Presente. Norma del Carmen Orozco. No está. Bertelena Espinosa Martínez. Presente. María del Carmen Gallegos de la Mora. Entonces, presidente, le informo que estamos uno, dos, tres, cuatro, cinco de los siete integrantes, por lo cual hay quórum legal y valen los acuerdos que aquí se tomen. Siendo, perdón, siendo las 10 de la mañana, con 10 minutos damos inicio y doy continuación al leer el orden del día. Punto número 1. Registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2. Propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número 3. Solicitud por parte de la ciudadana Alejandra García González, oficial mayor administrativo, para que se analice la posible pensión por viudés de la ciudadana Irma Estela González Ponce, viuda del ciudadano José Francisco Gutiérrez de la Mora, con carácter de pensionado. Esto con la finalidad de dar cumplimiento en el artículo 55 y 56 de la Ley de Pensiones del Estado de Jalisco. Punto número 4. Solicitud por parte del ingeniero Francisco Vázquez Zárate, Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se apruebe la creación de una base de técnico especializado topógrafo, misma que sea asignada al ingeniero Arlo Iván de Jesús Flores Chávez, quien labora en la dependencia desde el 5 de junio del 2017. Punto número 5. Solicitud por parte del ingeniero Francisco Vázquez Zárate, Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se apruebe la creación de una base de analista especializado contabilidad, siendo esta necesaria para cumplir los objetivos y llevar a cabo, y llevar un control más eficiente en el tema administrativo y contable de las obras, entre la Jefatura de Proyectos de Dirección de Obras Públicas y la Dirección de Tesorería. Punto número 6, puntos varios. Y punto número 7, clausura. Quien esté de acuerdo con el orden del día, a favor de levantar su mano. Gracias. Presidente, le informo que ya se conectaron la regidora Norma Orozco y la regidora Carmelita Gallegos, por lo cual estamos siete de los siete integrantes de la comisión. Y le damos la bienvenida también a la oficial mayor, Alejandra. Gracias por acompañarnos, Alejandra García. Y aquí está conectado nuestro compañero regidor Luis Arturo, que trae también el tema, que él nos va a explicar el tema de Obras Públicas. Bienvenidos. Gracias. Con el punto número 3, presidente, que es la solicitud por parte de Alejandra García. Si están de acuerdo para no volverlo a leer, le cedemos el uso de la voz. Adelante. Bien. Gracias. Adelante, Alejandra. Buenos días. Bien. Pues el señor José Francisco Gutiérrez de la Mora fallece el 8 de diciembre del 2020. Los familiares, en este caso su viuda, ya completó la documentación requerida para poder cubrir los requisitos para obtener la pensión por viudez. y pues es meramente un trámite donde sí aplica y solamente ponerlo a su votación. Presidente, no sé si quiere hacer algún comentario o alguno de los regidores. Si no, cumpliendo con todos los requisitos que nos dice nuestro oficial mayor. Entonces, quien esté de acuerdo en aprobar el punto número 3, que es la viudez, perdón, la pensión por viudez, favor de levantar su mano. Adelante, presidente. ¿Quiere decir algo? No, es que se le había acabado la batería, por eso no podía entrar. Pero no, es que este punto yo ya lo vi con Panchito y con el maestro Luis Arturo, y estoy de acuerdo. Ahorita fue el de la pensión por viudez. Entonces, ¿vamos con el punto número 4? No, también se vio, es que también se vio con ellos. Ah, ok, ok. El punto número 4 es, no sé si Alejandra quiere seguir en la comisión o si te quiere retirar, como tú gustes, porque ya fue tu... Ese es el punto que yo tengo para presentar, pero igual no sé si por la incorporación y demás, sí. Tienes razón, Ale, sí, 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 gracias, perdón. Sí, pero los dos puntos van con oficialidad mayor. Si necesitan algo de información, de aquí la tengo a la mano, está la máquina lista. Perfecto, Ale, gracias. Entonces, punto número 4, solicitud por parte del ingeniero Francisco Vázquez. No sé si se encuentra el ingeniero conectado o nos vas a explicar tú, ¿verdad Luis Arturo? ¿Sí? Pero aquí está también, aquí está Panchito también. Ok, entonces para no volver a leer el punto, les cedo el uso de la voz, pero es para la creación de una base como topógrafo. Adelante, buenos días. Si me permite, buenos días. Las peticiones que vienen, si recuerdan cuando estuvimos analizando el presupuesto, ese día, aquí en sala de regidores, estaba la regidora Conchita, estaba la regidora Carmelita, estaba Miriam, Víctor, el regidor Chacho, y mencionábamos que había dos pendientes. Autorizamos una base estando allá en la Casa de la Cultura, pero ahí dejamos estos dos pendientes porque veíamos la situación de que se ocupa el topógrafo. Voy a tratar de explicar los dos y luego ya en esencia técnica, por separado cada uno. Se ocupaba un topógrafo ya que el topógrafo que está actualmente está completamente en desarrollo rural. Aunque está asignado en obras públicas, todo su trabajo lo está realizando en desarrollo rural porque hemos visto que desarrollo rural ocupa un topógrafo de tiempo completo. Por eso la petición ahorita en concreto es autorizar la base del topógrafo para obras públicas, el trabajo que está haciendo Arlo. Hay mucho trabajo que es necesario que él realice en topografía, pero ya con su base en obras públicas. Igual, aquí está el ingeniero Francisco, si quiere que ahonde más en el tema. Comentaba que cuando revisábamos el presupuesto, habíamos hecho la mención, ese estaba también, nos acompañó Alejandra y Tacho, y habíamos quedado que en la primera semana, en la primera quincena, se presentaran ya en cuestión de funciones para poder tipificar los sueldos. En el caso del topógrafo, pues sería homologarlo a la base de topografía y en el siguiente, pues ya viene una lista de funciones. Pero ahorita en este primero es, si vemos a bien que se autoriza esa base de topografía, que sí es necesaria, repito, porque el topógrafo actual que es Pedro Torres, él se encuentra de tiempo completo por la dinámica de trabajo que hay en desarrollo rural y se ocupa el de obras públicas. traemos una serie de pendientes y por el crecimiento que tiene nuestra población, es necesario ese topógrafo. Aquí está el ingeniero Francisco, igual para que nos ahonde un poco más con el tema y poderlo, pues, votar una vez que, si lo veamos a bien. Buenos días. Hola, Panchito, buenos días. Adelante. Sí. Mira, yo les contaba esta necesidad desde el año pasado, ya que la Dirección de Obras Públicas tiene dos bases de topógrafos. Una es la del ingeniero Roberto Franco, que se dedica específicamente sobre el trabajo de planeación. Descubre nada más otras funciones y es suficiente para todo lo que hace el Departamento de Planeación. La otra base es la del ingeniero Pedro Torres, pero fue comisionado, incluso desde antes de que yo llegara ya a la dirección, ya estaba comisionado él directamente a desarrollo rural por el programa Toda Máquina, atendiendo. El ingeniero Arlo tiene, creo que la fecha ya la puse de ahí, no recuerdo si 2017 qué fecha es, de que ya trabaja, labora como eventual, o numerario, no sé cómo le llaman, numerario eventual dentro de la dirección. Y la dirección prácticamente no cuenta con un topógrafo y todas las chambas se las avienta prácticamente él. Entonces, o son dos opciones. Yo solicité ahorita que se creara una base más de topografía y continuar trabajando con el ingeniero Pedro Torres, comisionado a desarrollo rural, o se creara una base, como segunda opción, que no la puse yo porque no sería mi función pedirla para allá, que se creara una base en desarrollo rural para que el ingeniero ya se quedara allá y la base que tengo yo se cubriera por el ingeniero Arlo y que ya me cubra todas mis, las necesidades que tiene la dirección. Prácticamente, en resumen, es eso lo que estoy solicitando. Ok, perfecto. No sé si algún compañero tuviera alguna pregunta o alguna otra aportación. Pues yo creo que si es posible dejar ya el organigrama bien hecho, tenemos la posibilidad de hacerlo y por mí adelante, ya que cada área tenga su topógrafo, Pedro, que le sabe tanto a obras públicas como a... Desarrollo. Desarrollo. A desarrollo rural, que se quede allá. Y este muchacho, pues ya que se quede aquí en obras públicas, pero creando ya, si estamos todos de acuerdo, desde el organigrama, para hacer las cosas bien. No sé lo que opinen los demás. Sí. Adelante. Buenos días a todos. Sí, este, de acuerdísimo con usted, presidente. Hace muchísima falta. La demanda que tiene los socorros, pues es muy grande y lo hemos visto, es una necesidad desde hace mucho tiempo. Entonces, a mí me parece muy bien que hayan ya tomado la determinación y la decisión. Y yo estoy de acuerdo con usted que ya se plantea dentro del organigrama y que ya empiecen a trabajar en esas áreas, porque siempre muchas de las determinaciones que hay que tomar o de los trabajos dependen del trabajo del topógrafo y muchas cosas se atrasan porque no se toma a la decisión. Entonces, qué bueno que ya se está tomando y se atrasa mejor la solicitud y pues que se incluyan en el organigrama. Gracias. Además, Pedro, este desarrollo rural trae mucha chamba y Pedro siempre lo trae no ocupado y a obras públicas lo deja a un lado. Entonces, yo creo que no es justo. Cada quien debe de tener su personal para trabajar. Ese es mi punto de vista. Sí, casi me atrevo a decir que todavía falta más gente. Pero bueno, vamos dando pasos. Adelante, Conchita. Buenos días a todos. La persona que están sugiriendo es topógrafo de profesión. Ah, sí, afirmativo. Pues es que si se necesita y ahí estábamos esperando también completar obra pública que no tengamos fallas en obra pública porque siempre están esperando a que les desocupen un topógrafo y lo tengamos. Creo que eso lo habíamos platicado ya con Panchito a algunos de los regidores dentro del área y de no del área. O sea, siempre lo estábamos viendo que para tener buenos avances y que estén bien las cosas necesitamos tener el personal necesario o por lo menos el indispensable para que esto no falle, ¿no? Entonces, yo creo que yo estoy a favor de que se tenga obras públicas completo y que se cree esta otra. Ya serían dos nuevas creaciones en este principio de año para obra pública. Gracias. Gracias, Regina Conchita. A ver, entonces, para estar en la misma sintonía, se van a crear tanto en desarrollo rural ya quedaría Pedro Torres y la de Pedro Torres la tomaría este muchacho que ahorita es supernumerario y este, pero es el que está sacando la chamba. Así queda, ¿verdad? No, a ver, ¿cómo? ¿Pedro Torres pertenecía a desarrollo rural o pertenecía a obras públicas? No, a obras públicas. ¿Por qué? ¿Y por qué dejaba después a obras públicas si esa era su plaza? Porque lo pidieron, fue, a ver, Panchito, fue un, este, lo pidieron comisionado a obras públicas porque en su momento se ocupaba más, pero, pues, yo creo que no. Este, cada quien debe tener tantas obras públicas como desarrollo rural debe tener su personal. Sí, las, si me permiten, las, las, las actividades están cubiertas, el detalle es que no está cubierta, no tenemos la base creada para desarrollo rural y el de obra pública está como supernumerario, yo lo citaba, o dos, una de dos opciones, o una, o crear una base más en obras públicas y que el ingeniero Pedro Torres siga comisionado de desarrollo rural, o la segunda opción es crear la base de desarrollo rural y dejar obras públicas como está con su organigrama. Son dos opciones, para que el ingeniero Pedro Torres sí siga las actividades de desarrollo rural con todo lo de a toda máquina y todo lo que les hace, que se hace levantamientos de camino todo el tiempo, porque sí tiene que tener, tiene que estar alguien ahí trabajando y ayudándole a cumplir con las obligaciones o las necesidades que le piden a desarrollo rural, sí necesita levantamientos y todo y cómo demostrar dónde están trabajando, sí necesitan de él todo el tiempo. Entonces, son dos opciones, o crear una base más en obras públicas y seguir comisionado el ingeniero Pedro Desarrollo, o crear la base en desarrollo y dejar obras públicas como está. Pues yo creo que crear los dos bases, ¿no? Porque definitivamente lo que dice el ingeniero Francisco es real, o sea, todo el tiempo se están haciendo levantamientos y los topógrafos se necesitan, incluso, por ejemplo, esta sindicatura está solicitando todo el tiempo levantamientos topográficos para los avalúos, para ver algún asunto legal y yo sugiero que sí se hagan pues las dos bases, ¿no? Estén de planta cada uno en obras públicas y desarrollo rural y cuando se solicite un trabajo extra, pues ya sabemos que generalmente se recurre al de obras públicas, pero yo creo que esa es la mejor opción. A ver, Betty me solicitó el saludo a vos adelante, Betty. Gracias, buenos días, quiero pensar que la base de Pedro Torres ¿no me escucho bien? Más o menos, ahora sí, ahora sí. Ok, les comentaba, me imagino que la base de Pedro Torres está presupuestada dentro de lo que le toca a obras públicas. Yo no sé qué tan necesario sea exactamente cambiarlo porque yo recuerdo lo que comentaba Luis Arturo es que en la Casa de la Cultura sí presupuestamos ya una base extra a la de Pedro Torres para obras públicas. ¿Cómo hay una nueva base que en esa reunión yo no estuve que la vieron en sala de regidores? Yo no lo veo necesario el moverlo a desarrollo rural, ese es mi punto de vista por el tema del presupuesto. Otra, no sabemos cómo venga la nueva administración y si realmente Pedro se requiera el 100% en desarrollo rural. yo creo que por esta ocasión insisto, salvo lo que ustedes opinen, sería bueno dejarlo que no no si lo es necesario en medio de la estructura es una cierta. Mira, Becky, a mí me da pena decirte esto. Pedro tiene más conocimiento, lógico, como topógrafo conoce de todo, pero ahorita su fuerte es en desarrollo rural y ahorita se está necesitando mucho y más que ya vienen todo lo de los bordos y eso y Pedro trae muchísima chamba en desarrollo rural. Si estamos haciendo las cosas bien, yo creo que es necesario que quede ya sea Pedro o sea el que sea topógrafo en desarrollo rural y otro, o sea, que ya existan las dos bases, tanto en desarrollo rural como en obras públicas, ya para que cada quien tenga su personal y no anden prestando uno y otro. Porque con los préstamos se hace una revoltura en todos los organigramas. Porque si tú ves la falla que traemos en el organigrama es por todos los préstamos que se hacen este... Una dependencia. Manda fulanito de tal a tal dependencia comisionado. Manda tal... No, yo creo que si ahorita está la posibilidad de hacer las dos las dos bases o los dos puestos en tanto en desarrollo rural como en obras públicas, adelante. No sé lo que opine la mayoría. Nena, yo decía por el tema del presupuesto, no porque no me parezca... Yo sé, yo sé, pero mira, ahorita vas a ver, Betty, hay muchos movimientos porque se está viendo este... en cuestión de presupuestos pues se puede mover, se puede mover la... Ah, no hay problema. Eso. Este... No nomás va a haber ese movimiento en presupuestos. Al rato o más adelante van a ver todas las necesidades que se tienen dentro del ayuntamiento. Entonces, pues vamos haciendo las cosas bien de una vez. Ah, no hay problema, nena. ¿Verdad? Si no afecta este tema, yo no tengo ningún problema. La verdad es que sí darle orden y eso de estar haciendo prestamitos de personal, digo, se escucha medio mal, pero la verdad es que sí es una revoltura porque tú te encuentras gente de archivo que está dado de alta en seguridad pública, por ejemplo, gente de inspección, estaba en tránsito, entonces, sí es mucho, mucho desorden y yo también apuesto al orden. Yo no tengo ningún problema si eso no les afecta ni a obra pública ni a desarrollo rural, adelante. Ay, gracias. Panchito, ¿te vas a decir algo? Panchito, ajá. No, yo por, si, en mi opinión, y tener orden, sí es mejor crear la base de desarrollo rural y que el ingeniero Perro Torres ya se dedique exactamente a las órdenes de la dirección de desarrollo y dejar a los públicos como está, entonces, yo nada más ya cubro la base con el ingeniero Arles que tengo ya trabajando como supermerario. Estamos hablando de una sola base más, ¿no? ¿Mandar al señor Pedro a desarrollo y una base más en obras públicas? En obras públicas, no, ya está la base, ya existe. Sí. Nada más es crear la desarrollo rural para que Pedro ya esté trabajando donde físicamente y donde realmente está laborando. Ah, ya. Por mí adelante. No sé, Miriam, si tengas algo que... No, nada más igual, digo, yo sí estoy de acuerdo en que se hagan ya las bases para cada quien porque aparte el de desarrollo rural no es esta administración, tiene administraciones de aquel lado, ¿no? O sea, tiene mucho tiempo allá, entonces lo mejor es darle orden, no es esta administración, es desde muchas, que siempre ha estado allá, entonces yo sí estoy de acuerdo en que se haga obras públicas su base y desarrollo rural su base para que cada quien, digo, si en algún momento se tiene que apoyar, sé que lo van a hacer, pero ahorita ya cada quien su base en su área es lo mejor. Perfecto. si quieren, nos sometemos a votación, quien esté de acuerdo a favor de levantar su mano. Luis. ¿Carmelita? Yo me abstengo, Miriam, por observaciones que luego haré en su momento. Seis, a favor. Carmelita, ¿las observaciones son ahorita porque es cuando nosotros necesitaríamos también saber? No, después, ahorita no las hago, Conchita. Ok. Las tengo que hacer con la Presidente después. Ok. Muy bien, gracias. Muy bien, regidora. Ok. Seis votos a favor, uno en abstención. Pasamos al punto número cinco, que es también, igual, solicitud por parte del ingeniero, no sé si quieran, es, es, aquí sería la de, ah, no, esta es para la otra cosa de contabilidad, entonces lo voy a leer. Solicitud por parte del ingeniero Francisco Vázquez Zárate, director de desarrollo urbano y obras públicas para que se apruebe la creación de la base de analista especializado. Contabilidad, siendo esta necesaria para cumplir los objetivos y llevar a cabo el control más eficiente en el tema administrativo y contable de las obras de la Jefatura de Proyectos, en la Dirección de Obras Públicas y de la Dirección de Tesorería. Adelante, Panchito, Luis Arturo. Bueno, aquí nada más para el contexto, es el que mencionaba que cuando vimos el presupuesto se veía la necesidad por el tipo de labor que se lleva a cabo de un vínculo de tesorería y obras públicas. Quedaba pendiente el enunciar las funciones que son las que están ahorita actualmente en ese escrito. Pero igual, ahorita Francisco va a especificar en qué se basó él en conjunto con tesorería para sacar esas funciones y en la propuesta de sueldo de jueces. A sus órdenes. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta o tuvieron alguna duda sobre este tema de la base en el tema de contabilidad para los órdenes? No, no. ¿Tari? Ok, entonces lo sometemos a votación. Quien esté a favor de crear esta base para obras públicas va a favor de levantar su mano. Sí, dijeron el sueldo, perdón, no escuché. Está en la línea. ¿Cuál es el sueldo, Panchito? Está preguntando, Betty. El sueldo, de hecho, la propuesta es dentro del ramo ya existe un puesto tal cual con el nombre como se está solicitando, no sé, es un puesto que ya existe, pero está en el ramo y es el que tiene, hace todo el trabajo de contabilidad administrativo del recurso del ramo, pero el recurso de obras públicas, no tengo quien me haga ese trabajo. El sueldo es igual, es idéntico al de Honorio. Si conocen a Honorio, es el mismo sueldo que se está proponiendo, no estamos proponiendo algo nuevo. Es una homologación. Debe de venir aquí los documentos que nos entregaron entonces. Ahí viene. Tiene 473.44 pesos mensuales diarios. 473.44 diarios. Sí, que es el sueldo que viene cubriendo Honorio con el mismo puesto, el mismo nombre, todo, nada más que obra pública. Como estamos haciendo mucha obra de administración directa, necesitamos mucho trabajo de ese tipo. Sí, perfecto, Panchito. Entonces, Betty, ¿cómo sería tu votación? A favor. Nada más la duda era que era el sueldo, pero si dicen que ya existe ese puesto, solamente uno para el ramo y el otro va a ser para obra pública. ¿Es verdad? Con eso. Sí, así es. A favor. Gracias. Ok, entonces estamos siete de los siete a favor. Las campañas. Perfecto. Muy bien, entonces continuamos con el punto número seis, que son los puntos varios. ¿Habrá algún punto vario, presidente? No tengo nada. Ok, entonces para terminar la reunión nos vamos con el punto número siete, que es la clausura. Adelante, presidente. Gracias. Siendo las diez con treinta y cinco minutos, damos por terminada la sesión número veintinueve de Comisión Edilicia de Administración y Gobernación este miércoles 13 de enero del dos mil veintiuno. Muchas gracias y nos vemos ahorita en la de Hacienda y Patrimonio. Gracias.